Y sírveme la otra compadre Todo el mundo me mira sufriendo Me preguntan que es lo que me pasa Pues no saben que tú te has marchado Tú te llevaste toda mi felicidad Ahora solo vivo en la cantina Donde quiero ahogar esta pena Pero es duro tratar de olvidarte Entre tequila más me atrapa el sufrimiento Y aquí me encuentro en la cantina de la esquina En donde quiero y olvidarte con tequila Y esa rocola, esa rocola está tocando Está tocando mis canciones favoritas A Dios le pido un poquito de consuelo Para olvidarte, para arrancarte Para siempre de mi alma Y aquí me encuentro en la cantina de la esquina En donde quiero y olvidarte con tequila Y esa rocola, esa rocola está tocando Está tocando mis canciones favoritas A Dios le pido un poquito de consuelo Para olvidarte, para arrancarte Para siempre de mi alma Estoy en la cantina de la cantina de la cantina Estoy pasando Estoy pasando un trago amargo Todo por culpa de una mujer Que ha traicionado con gran descaro Que ha traicionado con gran descaro Mis sentimientos y mi honradez Un trago amargo Un trago amargo El que me diste Y es más amargo Que hasta el ayer No me esperaba No me esperaba No imaginaba Que tu insolencia Me iba a doler Me afectaba No tienen nombre Lo que me haces yo langsam Tu estás desecho Mi corazón Con tu traición Todo ambulaste y te marchaste sin compasión ¡Me estás huyendo, mija! Has lastimado con tus errores A mi alma entera y al corazón Mis ilusiones Has destrozado Todo está triste Por tu traición Sigue vagando Por tu camino Y yo me quedo Con mi dolor Solo recuerdos Llevo en mi mente Bellos recuerdos De aquel amor Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Pero hoy Con mi nuevo querer La que hoy es mi mujer Ya te he olvidado Tal vez Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Pertenece al pasado Me retiré de ti Me retiré de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste Nunca supiste amarme Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Pero hoy Pero hoy Con mi nuevo querer La que hoy es mi mujer Ya te he olvidado Tal vez Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Pertenece al pasado Pertenece al pasado Pertenece al pasado ¿Cómo me fui yo a enamorar De ti Perdidamente Eras mi todo para mí La vida misma ¿De qué sirvió entregarte amor? Mi corazón Mi corazón Y mi alma entera Pobre mi pobre corazón Una vez más Le han brindado Una traición Jamás Jamás Nadie podrá querer De como yo lo hacía Y yo Quiego con tanto amor Que yo por ti sentía Jamás Nadie podrá querer De como yo lo hacía Y yo Quiego con tanto amor Que yo por ti sentía Música 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 Jamás Jamás Nadie podrá querer De como yo lo hacía Y yo Y yo Quiego con tanto amor Que yo por ti sentía Que yo por ti sentía Música Música Voy a cantar un corrido De lo que ahora está pasando Música Contrabando De los estados mexicanos Música Es un corrido norteño De acordeón y bajo sexto Música Con respeto se los canto Porque señores es cierto Ellos cruzan la frontera No le temen al gobierno Música A ellos los pasan con blanca A ellos los pasan con verde A ellos los pasan con negra La ley está confundida Por respeto a la vejez No lo registra la migra Música La técnica está muy alta Para los viejos ancianos Música Música Ya sea hombre o sea mujer Esos que son veteranos Que andan detrás del dinero Para gozarlo en sus manos Música Esos que cargan dinero Ese dinero es muy malo Música Con sus troconas del año A costillas del anciano No más que no los agarre Porque se los lleva el diablo Música A ellos los pasan con blanca A ellos los pasan con verde A ellos los pasan con negra La ley está confundida La ley está confundida Por respeto a la vejez No lo registra la migra Música 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 Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Música Música Sé que no soy Música 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 de mis ilusiones, y las letras de un par de canciones, que hablan de lo que siento por ti. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo, pues me voy de aquí, sin lado izquierdo, que es donde me tuve, junto a mí. Promete mi amor, que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo, pues me voy de aquí, sin lado izquierdo, que es donde te tuve, junto a mí. Perdóname, no te quise herir, y de mi parte que puedo decir, entiendo bien, ha sido mi error, robarte en mi silencio, un prohibido amor. Esta noche te invito mi amor, a que me brindes tu tiempo, esta noche te espero mi amor, para sentirme contento, esta noche verás lo que soy, ando como un lobo hambriento, y a pesar de que soy como soy, también tengo sentimientos. Esta noche ya verás corazón, que día de veras las puedo, que te voy a enloquecer. Y que después de esta vez, vas a decirme, me quedo. Yo sé bien, que te vas a quedar, hasta el final de la vida. Conmigo vas a gozar, conmigo vas a gozar, y hasta vas a saber, lo que es estar bien servida. Esta noche verás lo que soy, ando como un lobo hambriento, y a pesar de que soy como soy, también tengo sentimientos. Esta noche ya verás corazón, que día de veras las puedo, que te voy a enloquecer. Y que después de esta vez, vas a decirme, me quedo. Música Música No olvides corazón, lo que te dijiste yo, no olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, será mi bendición. Música El tiempo pasará, y nunca olvidaré, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. Música Y el saludo es para mi compañero Hernández, puro máximo norte. Música Música No olvides corazón, lo que te dijiste yo, no olvidaré jamás, el recuerdo de ayer, será mi bendición. Música El tiempo pasará, y nunca olvidaré, el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. Música 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 Amiga mía, sé que tronaron y que va pa'l mes, que no te he hablado para ver si estás bien. Amiga mía, amiga mía, sé que le quieres más que a nadie, y que le extrañas en verdad, pero me tienes que creer, eso pronto pasará. Música Por eso yo te pido, ay amiga mía, que entiendas, que comprendas, que la vida es dura. Él se ha ido ahora, alguien vendrá mañana, es la ley de la vida y nadie se le escapa. Por eso yo te pido, ay amiga mía, que observes bien las cosas y no des el alma. Música Recuerda amiga mía, lo que hoy te digo, hoy no es el fin del mundo y no ha pasado nada. Música Sé que es difícil encontrar, un amor y que sea real, pero me tienes que creer, eso pronto llegará. RELÁMPA RELÁMPA Por eso yo te pido, ay amiga mía, que entiendas, que comprendas, que la vida es dura. RELÁMPA Él se ha ido ahora, alguien vendrá mañana, es la ley de la vida y nadie se le escapa. Por eso yo te pido, ay amiga mía, que observes bien las cosas y no des el alma. RELÁMPA Recuerda amiga mía, lo que hoy te digo, hoy no es el fin del mundo y no ha pasado nada. Sé que es difícil encontrar, un amor y que sea real, pero me tienes que creer, eso pronto llegará. RELÁMPA 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 Música Cántame una canción con esta guitarra Recuérdame aquel amor que se me fue de la nada Que triste a ti te dejó Con el alma destrozada Herido del corazón Sufriendo por el dolor Fue peor que una puñalada Cántame una canción Que quiero llorar y llorar Y que se mezcle mi harto En mi copa de licor De cantar esta canción Pero que te haga olvidar Aquel amor que se ha ido Para nunca regresar Y no llores, primoqueño Ay Chula, mija Cántame una canción Que quiero llorar y llorar Que quiero llorar y llorar Y que se mezcle mi harto En mi copa de licor Te cantaré Te cantaré esta canción Pero que te haga olvidar Aquel amor que se ha ido Para nunca regresar Para nunca regresar Ay Qué dolor Saber Que te perdí Pensar Que fuiste mía Que me querías Pobre de mí No más por celos Te fui perdiendo Y hoy como un loco Vivo sufriendo No más por ti Me estás haciendo falta Lo reconozco Lo reconozco Quisiera que supieras Que me estoy muriendo Por volver a ti Me estás haciendo falta Lo reconozco Retroceder Retroceder el tiempo Es lo que quisiera Para estar junto a ti No más por celos No más por celos Lo reconozco Te fui perdiendo Te fui perdiendo Te fui perdiendo Y hoy como un loco Y hoy como un loco Vivo sufriendo No más por ti No más por ti Me estás haciendo falta Lo reconozco Quisiera que supieras Que me estoy muriendo Por volver a ti Me estás haciendo falta Lo reconozco Retroceder el tiempo Es lo que quisiera Para estar junto a ti Ella Ella es para mí Toda mi vida Mi gran ilusión Es mi alegría Mi razón de ser Es mi felicidad Ella es la que alimenta a mi alma Es la que me llena de confianza Es la reina de mi corazón Ella Ella me da su amor Me da ternura Con ella tengo todo Es mi dulzura Ella es mi luz Ni todo Ni existir Ella Ella es la estrella Que alumbra mi vida Ella es el viento Que a mí me acaricia Mi gran amor Mi vida Es ella Amor Te quiero Te amo Ella Ella me da su amor Me da ternura Con ella Con ella tengo todo Es mi dulzura Ella es mi luz Ni todo Ni existir Ella Ella es la estrella Que alumbra mi vida Ella es el viento Que a mí me acaricia Mi gran amor Mi vida Ella es ella Ella es mi dulzura Ella es mi dulzura Ella es mi dulzura Que a mí me llena ove Ella es mi dulzura Ella es mi dulzura Ay no te amo Música Estoy viviendo el día más triste de mi vida Música Quiero me dejen solo mi pena mitigar Este dolor que siento, lo siento muy adentro Música Me está partiendo el alma y hasta me hace llorar Música Sírvame otra botella, amigo tabernero Música Quiero brindar por ella, la que hoy se va a casar Música Hoy se casa de blanco en la iglesia del pueblo Música Y yo aquí en esta barra, por ella he de brindar Música Brindo por su belleza, aunque nunca me quiso Música Fue un amor imposible, que llegó a su final Música Mi corazón no entiende, no entiende de estas cosas Música Que tú eres rica y bella, y yo pobre no más Música 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 Brindo por su belleza, aunque nunca me quiso Música Fue un amor imposible, fue un amor imposible, que llegó a su final Música Mi corazón no entiende, no entiende de estas cosas Música Que tú eres rica y bella, y yo pobre no más Música 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 Tiende tu vuelo, triste javiota Música 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 Del ancho mar Y si algún día te sientes sola Entre la furia de vendaval Vuelve la viota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa allá Cuando estés lejos En otros mares Y mis cantares no escuches ya Es porque llanto Que hasta mis ojos Que hasta mis ojos Vino a sopar Y si algún día te sientes sola Entre la furia de vendaval Vuelve la viota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa allá Aquí vengo otra vez A pedirte un consejo Eres tú quien consuelas Todos mis sufrimientos Otra vez el amor Es mi peor enemigo Me volvió a traicionar Como siempre y no entiendo Eres mi peor enemigo Eres mi fiel amigo Aunque me envenenas Me refugio contigo Aunque sé que me quemas Contigo desahogo Todita es mis penas Y me haces olvidar Al correr por mis penas Es mi amigo Es mi amigo el alcohol El que me hace olvidar Que me han abandonado Es a quien le platico Que no ha de volver Jamás a mi lado Nunca me dice nada Y me pone atención A todo lo que digo Después solo se aleja Cuando él se da cuenta Que ya estoy dormido A solas con mi amigo Platico mis penas Aunque no dice nada Acorta mi condena Yo sé que hablar con él Consuela mis penas Siempre será mi amigo Hasta el día en que yo muera Es mi amigo el alcohol El que me hace olvidar Que me han abandonado Es a quien le platico Que no ha de volver Jamás a mi lado Nunca me dice nada Y me pone atención A todo lo que digo Después solo se aleja Cuando él se da cuenta Que ya estoy dormido Entré a una cantina Platicaba con el cantinero Le contaba mi vida Y le dije que estaba sufriendo Él me brindó una copa Otra tras otra Y a través de los tragos Más y más Más y más me iba consumiendo Pero aquel cantinero Me contaba su historia Considiendo igual que la mía Más no quiso ofenderme Más no quiso ofenderme Respetándome a mí Pero aquella mujer Era la misma Y el saludo Y el saludo por allá Para el tocayo José Méndez Primo Él me brindó una copa Otra tras otra Y a través de los tragos Y a través de los tragos Más y más Más y más Me iba consumiendo Pero aquel cantinero Me contaba su historia Considiendo igual que la mía Más no quiso ofenderme Respetándome a mí Pero aquella mujer Era la misma Más no quiso ofenderme Más no quiso ofenderme Esa morena Que preso Me dio ojos negros Pues me ha gustado Y le voy A enseñar los perros Por ahí me han dicho Que nunca Tenido dueño Pero es tan linda Y me tiene que querer Es un tesoro Es un amor chiquitito Quiero besarle Esos lindos cachetitos Pues vive sola Yo también vivo solito Dos corazones Que por siempre Se han de amar Música Le voy a hablar con palabras muy bonitas Cuando la tengan a mi lado muy cerquita Ella parece blanca flor de amapolita Y yo su dueño por fortuna voy a ser Es un tesoro, es un amor chiquitito Quiero besarle esos lindos cachetitos Pues vive sola, yo también vivo solito Dos corazones que por siempre se han de amar Me acuesto yo muy triste, solito y en mi cama Pensando si me quieres, pensando si me amas Pues me has robado el sueño, me has robado la calma Pero tú no lo sabes, muñequita de mi alma A veces me pregunto si tú me aceptarías Seríamos muy felices o me rechazarías Por eso no me atrevo a decirte que te adoro Que eres toda mi vida, que tú eres mi tesoro No sé que tanto tiempo tardará en confesarte Lo mucho que te quiero, pues siempre voy a amarte Por mientras me decido, solo seguiré siendo Tu fiel enamorado, tu eterno amor secreto A veces me pregunto si tú me aceptarías Seríamos muy felices, seríamos muy feliz Seríamos muy felices o me rechazarías Por mientras me pregunto si tú me aceptarías Por mientras me decido, solo seguiré siendo Tu fiel enamorado, tu eterno amor secreto